hola qué tal amigos bienvenidos al segundo vídeo del curso de visual basic en excel en el vídeo anterior habíamos visto cómo crear un formulario y ejecutarlo desde un botón desde una hoja de excel para las personas que no tuvieron la oportunidad de estar en la clase anterior en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace de descarga de este archivo para que puedan seguir trabajando con este material hoy vamos a aprender a decorar ese formulario para que quede de un aspecto mucho más presentable así que vamos a la clase y bien en el vídeo anterior habíamos creado este formulario y este botón para poder ejecutarlo desde la misma hoja de excel las personas que no vieron la clase anterior en la descripción voy a dejar el primer vídeo para que no se pierdan la clase también les pido que si les gusta este tipo de contenido los cursos de word excel powerpoint photoshop after effects y filmora lo compartan con personas que de pronto les pueda hacer de gran utilidad así me animarán a seguir subiendo contenido a youtube y dando clases totalmente gratis compartiendo mis conocimientos muy bien entonces este es el formulario que estamos trabajando vamos a darle clic en el botón para recordar se nos abre este formulario le pusimos el nombre de formulario de prueba le colocamos un command bottom o un botón de comando y un cuadro de texto ahora vamos a cambiarle el nombre al command bottom o el botón de comando y le vamos a poner también un color a este botón y al formulario vamos a cerrarlo vamos a ir a programador recuerden que deben tener la ficha programador activada si no se acuerdan cómo activarlo deben ir al vídeo anterior y ahí le explico cómo o voy a dejar en la parte de abajo un enlace de un vídeo que dice de cómo activar la ficha programador en excel vamos a ir al menú de programador y vamos a activar el entorno de visual basic voy a minimizar un poquito esta imagen voy a poner por acá y acá vamos a seleccionar el formulario le damos doble clic y le damos clic al botón de comando vamos a ir en la parte donde dice font y aquí en font vamos a desplegar estos tres botoncitos y le vamos a dar el tipo de fuente que queremos en este caso voy a seleccionar una en negrilla vamos a colocar por ejemplo esta y le vamos a dar normal y aceptar y vamos a darle un nombre a este comand bottom este comand bottom lo vamos a dar acá en subtítulo en donde dice caption le damos clic y vamos a cambiarlo por insertar texto damos clic por fuera y si queremos cambiarle el color seleccionamos y vamos a ir donde dice back color color o color de fondo vamos a seleccionar un color de estos o nos vamos a la paleta a la opción de paleta y acá podemos seleccionar otro color vamos a colocarlo en amarillo luego vamos a seleccionar todo el user form y vamos a insertar una imagen para que quede de un color bien bonito entonces vamos a ir aquí donde dice picture o imagen y vamos a seleccionar una descargada como aún no la tenemos vamos a buscar una imagen en internet vamos a buscar fondo azul vector para que quede con algunas líneas nos vamos a imágenes vamos a herramientas este en el caso de google chrome en tamaño le vamos a dar en grandes para que quede de un fondo bien bonito y vamos a seleccionar por ejemplo este recuerden que algunas imágenes están bajo licencia entonces deben tener muy en cuenta eso para que no vayan a tener problemas de copyright esta creo que tiene copyright entonces para más seguridad nos vamos aquí en derechos de uso y le vamos a dar licencia para credit commons y vamos a buscar una imagen que nos sirva cualquiera puede ser vamos a seleccionar por ejemplo esta vamos a ir por acá que otras opciones tenemos vamos a seleccionar esta le damos clic derecho y le damos guardar imagen como vamos a guardarla en el escritorio y le damos guardar minimizamos y acá seleccionamos en el menú izquierdo el escritorio y acá encontramos la imagen que descargamos le damos doble clic y miren cómo se nos coloca ya el user form de una forma mucho más presentable para que nos quede bien centrada la imagen seleccionamos otra vez el formulario y bajamos hasta la opción que dice picture size mode desplegamos este menú y le damos en el del centro que dice picture size mode stretch y ya nos queda bien el formulario vamos a centrar un poquito este y vamos a centrar otro poco este vamos a darle un poquito más de tamaño a esta letra la seleccionamos y nos vamos de nuevo donde dice font le damos clic a los punticos y le vamos a colocar aquí un 12 le damos en aceptar y ya nos queda un poco mejor vamos a ejecutarlo a ver cómo nos está quedando le vamos a dar play seleccionamos primero el formulario y le damos play aquí en este ejecutar sub y mire cómo nos está quedando este formulario cerramos volvemos a el editor de visual basic vamos a agrandarlo un poco vamos a colocarlo más o menos de este tamaño vamos a colocarlo aquí también y ampliamos un poquito este cuadro de texto al igual que el botón de comando lo seleccionamos lo arrastramos y lo volvemos más o menos de este tamaño vamos a agrandar un poquito el texto nos vamos a font y le damos más o menos 20 ahí queda muy bien vamos a ejecutarlo lo seleccionamos y le damos play acá tenemos el formulario un poco más grande y ya nos queda mucho mejor espero muchachos que estén disfrutando la clase recuerden que entre más conocimientos nosotros tengamos vamos a tener muchos más elementos para poder ser más competitivos así es que sigan con esta clase vamos a llegar a un punto donde podemos dominar muy bien todos los formularios de excel sigan muy juiciosos con estas clases yo sé que algunas personas ya tienen conocimientos de visual basic y esto ya lo habían visto hace mucho tiempo pero hay personas también que apenas están aprendiendo entonces poquito a poco nos vamos a ir nivelando recuerda suscribirte no te vayas a ir sin suscribirte bueno ahora vamos a ver el tamaño y la letra del cuadro de texto si escribimos vemos que está muy pequeña entonces vamos a cambiarla vamos a cerrar el formulario vamos a seleccionar el cuadro de texto o el textbox y vamos a ir al menú del lado izquierdo y vamos a seleccionar font entonces vamos a seleccionar también una letra que sea gruesa vamos a colocarla el teco vamos a seleccionar mejor una esta es stencil la vamos a poner en normal y le vamos a dar también el 20 de tamaño le damos en aceptar y la vamos a centrar bajamos y acá donde está la opción de text align o alinear el texto vamos a seleccionar la opción que dice text align center vamos a darle clic al formulario y lo vamos a ejecutar y vamos a escribir cualquier letra seleccionamos el textbox y vamos a escribir marcelo clase de visual basic ahí está muchachos ya tenemos la letra pues más o menos del tamaño ahora si nosotros queremos que en este botón nos traiga algunos datos vamos a mirar como lo podemos hacer vamos a cerrar seleccionamos el textbox y le damos otro clic para que nos dé la edición dentro del mismo cuadro de texto y vamos a escribir visual basic le damos clic por fuera seleccionamos de nuevo el formulario y si le damos play de una vez nos escribe visual basic o se ejecuta con la palabra que nosotros le colocamos vamos a mirar otra opción vamos a ir a la hoja de excel y vamos a abrir una nueva hoja para abrir una nueva hoja aquí al lado derecho hay un más y dice cuando pasamos el mouse por encima hoja nueva estando ya en esta hoja de excel vamos a escribir por ejemplo los meses del año enero para hacerlo de una forma más rápida vamos a escribir solamente el primero y el segundo mes del año vamos a seleccionarlos y acá donde se nos activa este puntico lo arrastramos hasta que nos salga diciembre una vez teniendo ya esta lista de los meses vamos a centrarlos seleccionamos nos vamos a inicio y los centramos vamos a ir a programador y nos vamos a visual basic de nuevo primero vamos a insertar una nueva herramienta si no la tienen activa entonces recuerden que deben ir aquí en donde dice cuadro de herramientas le damos clic para que aparezca y vamos a seleccionar el cuadro combinado lo arrastramos y lo soltamos en el formulario lo estiramos un poco y vamos a darle la misma el mismo tamaño de la letra vamos de nuevo a font seleccionamos le damos en negrilla y le damos un tamaño de 20 y lo vamos a centrar entonces bajamos hasta la opción que nos dice text align y le vamos a decir que en el centro damos clic lo centramos un poco y vamos a hacer que cuando nosotros ejecutemos el formulario en este combo box se nos despliegue la lista de los meses que escribimos acá vamos a colocarlo aquí y vamos a rellenarlo con los bordes volvemos al formulario seleccionamos el combo box 1 que aparece aquí el nombre y vamos a ir a la opción que dice road source la seleccionamos y vamos a escribir lo siguiente en este cuadro primero vamos a ir a la hoja donde tenemos los datos y le vamos a seleccionar la hoja 2 y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar cambiar el nombre vamos a colocarle meses damos clic por fuera volvemos al editor seleccionamos de nuevo el combo box 1 y bajamos y seleccionamos de nuevo road source pero primero debemos saber el rango en donde se encuentran los meses del año entonces vamos a darle escape o escape volvemos a la hoja y vemos que está de la c2 hasta la c13 entonces debemos tener en cuenta c2 y c13 volvemos al formulario seleccionamos nos vamos a road source ahora si colocamos meses signo de admiración y colocamos c2 dos puntos c13 y le damos clic ahora si ejecutamos el formulario vamos a seleccionarlo le damos a ejecutar y si le damos a la flechita que tenemos acá vemos que se nos despliegan todos los meses del año seleccionamos enero y no lo escribe inmediatamente marzo y septiembre qué tal amigos cómo les parece la clase es muy fácil aprender excel simplemente hay que poner muy buena atención ser pacientes e ir colocando las cosas en su orden como debe ser como todo en la vida muy bien si te pareció fácil el anterior ejercicio miren este que es mucho más fácil todavía vamos a cerrar el formulario y vamos a seleccionar el text box 1 vamos a borrar lo que habíamos escrito como lo borramos seleccionamos y damos otra vez clic y borramos damos clic por fuera muy bien ahora que estamos acá en el formulario el text box 1 y yo quiero que aquí cada vez que nosotros ejecutemos el formulario en esta parte me salga la fecha actual entonces vamos a hacerlo vamos a seleccionar el formulario y le damos doble clic para entrar a la edición como nos damos cuenta que estamos en la edición se nos coloca la pantalla en blanco y nos sale un letrero que dice private sub y user form clic y termina con en sub estos términos vamos a verlos más adelante que de pronto nos puedan parecer un poquito extraños en el momento pero ya poco a poco nos vamos a ir familiarizando con ellos vamos a cambiar el clic esto es lo que nosotros nos está pidiendo el evento que cada vez que este formulario le damos clic suceda lo siguiente nos vamos a cambiar el clic por inicialize vamos a darle clic en el centro y vamos a darle la orden de que cada vez que inicia el formulario el text box 1 sea igual al date date es la fecha la fecha actual entonces si vamos a ejecutar el formulario mire lo que sucede muchachos aparece la fecha de hoy 27 de abril de 2022 es muy fácil muchachos es muy fácil aprender excel simplemente tengan su tiempo dediquen eso sí sean muy constantes yo aprendí excel más o menos en un año y he desarrollado muchos programitas que me han servido mucho en mi casa y en mi hogar y a muchas personas les he vendido muchos formularios como el de ventas como el de control de inventarios entonces estén atentos muchachos sigan este curso que poquito a poco vamos a ir avanzando vamos a tener muchos conocimientos avanzados de excel a todas las personas que ya tienen estos conocimientos les pido un poco de paciencia esperemos a que todos se vayan nivelando y más adelante vamos a ir haciendo formularios un poco más avanzados muy bien vamos a terminar esta clase insertando una imagen en este formulario vamos a cerrar el formulario y vamos a insertar en el cuadro de control recuerden que si no está activado se van aquí a este menú donde dice cuadro de herramientas y le dan clic muy bien en este cuadro de herramientas vamos a seleccionar la opción que dice imagen la arrastramos y la llevamos a esta parte seleccionamos la herramienta de imagen y volvemos acá donde dice picture y le damos en los tres punticos y vamos a descargar otra imagen de internet entonces vamos a internet y vamos a buscar logo logo de whatsapp vamos a colocarle la extensión jpg le damos enter y seleccionamos cualquier imagen de whatsapp vamos a seleccionar por ejemplo esta le damos clic derecho guardar imagen como y le damos en guardar vemos que aquí es la extensión punto jpg le damos guardar volvemos acá y ya tenemos la imagen acá para insertar le damos doble clic vemos que se nos coloca todo verde porque no está el tamaño que es entonces bajamos hasta la opción en donde dice picture size mode y le vamos a dar stretch y acá ya se nos inserta la imagen de whatsapp podemos colocarla por este lado muy bien amigos en la próxima clase vamos a aprender a que todos estos textos que tenemos acá tanto la fecha como los meses con un botón de comando vamos a insertar todos esos datos o vamos a llevar todos esos datos a una hoja de excel podemos crear una nueva y le vamos a cambiar el nombre por datos o fecha como quiera y vamos a aprender a descargar todo lo que hay en este formulario en esta hoja de excel de datos pero esto ya será para la próxima clase muchachos espero que hayan aprendido bastante y se animen a hacer este curso que es de gran interés si quieren capacitarse en excel en visual basic recuerden que les habló marcelo garzón un momento no olviden dar like suscribirse y activar la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo youtube tú seas el primero en verlo que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo vídeo tutorial hasta siempre